Gracias por ver. Oye, vamos con Frida Sofía. Ok. Resulta que están diciendo que Frida Sofía miente con todos los dientes. Que es una mentirosa. Porque aseguran, ya ves que la detuvieron, ¿no? Y entonces cuando van y la entrevistan a Frida, Frida dice, es que pobrecita de mí, porque este, me trataron súper mal, yo no hice nada, soy inocente como Pepe el Toro y así. Y resulta que ya, obviamente, fueron a entrevistar a empleados del restaurante. Y los empleados del restaurante dicen que no es Pepe el Toro. Que no es Pepe el Toro, que no es inocente, que se está queriendo hacer la víctima y que lo absoluto. Que resulta que no quiso pagar un agua de cinco dólares. Llegó y pidió un agua y luego no la quiso pagar. Así de simple. Y luego después, en lo que le reclamaron, se fue a meter como a una zona VIP, donde había una fiesta. Y al parecer, ella decía que no, que la habían invitado, que ella era parte de esa fiesta y no era cierto. Entonces empieza a pelear con las meseras, las empieza a insultar, luego con el gerente. O sea, peleó con todo mundo por cinco dólares, porque no quiso pagar. Y después le llamaron a la policía y se resistió. Y también hizo movimientos que lo que provocaron es que la esposaran. Ajá. Ajá. O sea, es decir, que todo lo que vivió Frida Sofía fue consecuencia de sus propios actos, de sus propias decisiones en ese momento. Mira, yo sí creo que Frida nos ha demostrado a través del tiempo, sí ser una mujer valiente, sí ser una mujer que denuncia lo que tiene que denunciar y lo que ella siente que tiene que decir. Pero también no podemos hacernos tontos y no podemos fingir que estamos frente a alguien que ejerce violencia. Que ha ejercido violencia contra el propio gremio del espectáculo, contra los propios integrantes de su familia. Ha sido violenta con una Silvia Pasquel, que es una mujer educadísima, la verdad. Y de tonta no la ha bajado. Ha utilizado palabras muy duras para dirigirse a su tía. Se ha ido en contra de su propia mamá, ¿no? También en su momento. De su prima Michelle, ¿no? Que ni la debía ni la temía a la pobre. ¿Qué culpa tiene de ser una consentida de la familia, verdad? Al final de cuentas, pues bueno. Este, de Gustavo Adolfo Infante, ¿te acuerdas que le decía del huevo y quien lo puso? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es aquello? ¿Te acuerdas? Lo insultaba horrible. O sea, es una mujer que a ti también nos ha demostrado ser muy violenta. A mí no me sorprende esta historia. Y me parece que a veces, lo hemos dicho aquí, algunos famosos y no tan famosos, creen que lo merecen todo. Y que merecen su agüita de cinco dólares que cuesta, ¿no? Ahora, los empleados, pues ¿qué podían hacer? Cobrarle lo que le tenían que cobrar. ¿Por qué los insultas? ¿Por qué te les vas encima? Pues esa es la versión de ellos, ¿no? Pues es que, sí, porque ella ya la dio, la suya ya la dio. Ahora ya hay dos versiones. Pero a ver, la policía no te lleva porque sí. Si ella no se hubiera puesto agresiva y hubiera sido tratando de conciliar, yo siento que la policía no se lo hubiera llevado. Pero bueno, si vemos al fondo el asunto, mira, ahorita en la mañana estaba viendo a la grafóloga y precisamente la foto que estamos viendo ahí la analizó. Obviamente yo no la voy a analizar, pero decía algo así como que, pues el ojito levantado demostraba como un reto, pero la parte izquierda de la cara era de profundo dolor y entonces la parte derecha era de te estoy retando, pero en el fondo me está doliendo mucho. Entonces eso es una experta, ¿no? Y pues yo no soy psicólogo ni nada, pero qué tal si detrás de todo esto de verdad hay un profundo dolor o un véanme, estoy aquí. Porque en la entrevista que le hicieron después lo que decía estoy sola, ¿no? A lo mejor es para llamar la atención. Es que yo esa parte la entiendo perfecto y lo decía yo al principio, o sea, yo entiendo y le hemos reconocido su valentía y la hemos apoyado al momento que ella dice soy víctima de esto, pero tampoco la violencia, o sea, sí me parece que no podemos justificar, producer, no puedes argumentar bajo de estoy sola, estoy abandonada o sufrí maltrato y entonces hoy en este presente yo me porto así con la gente, no se puede. Pues es que tampoco me consta, bueno. No podríamos justificar, entonces la versión de la gente del restaurante también tiene lógica y también hay que, porque, o sea, tú presentas esta historia y dices, ay, pobrecita, o sea. Pero pues ellos están defendiendo su lugar de trabajo, su restaurante y su todo, ¿no? Y entonces el cliente no siempre va a tener la razón y si hay un escándalo, pues van a tratar de echarle la culpa al cliente. Y lo que dicen es que al meterse en la zona VIP luego ya no se quiso salir, o sea, decían, no me van a sacar. O sea, ¿hubo un problema? Sí hubo un problema. ¿Quién tuvo la culpa? Pues por lo que están diciendo, le están echando la culpa a ella, ¿no? Mira, dice Rosa Martínez, pero ella tiene una enfermedad, su mamá lo dijo, necesita seguir con su tratamiento, capaz que no está medicada en este momento. Sí, porque acuérdate que, y lo hemos conversado, la salud mental es bien importante en ese sentido de, si ya están en tratamiento, se tienen que apegar al tratamiento. Cuando lo dejan y lo regresan y lo dejan, son crisis brutales. Yo conozco gente así, ¿eh? Ajá, es que les ha pasado. Puede ser que esté viviendo una crisis. Dejan el tratamiento ahí. De que no está medicada. Oreiro 123 nos envía cinco dólares desde los Estados Unidos y nos dice, esa versión se parece más a la verdadera Frida que la versión que dio ella. Siempre la víctima es ella, la pobrecita siempre es ella. Jorge Loaiza también nos manda dos dólares y nos dice, la policía ya no llega en Estados Unidos por nada, Frida. Es como un mensaje para Frida. Sí, porque antes se decía que la policía, la policía tú le hablabas y te metían a la cárcel, pues por cualquier cosa. Pero se supone que ahora hay como mucha más certeza, ¿no? En que verdaderamente están frente a un caso que tienen que ir, ¿no? Bueno, pero también hemos visto casos de brutalidad que no se pueden justificar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Ahora, a mí me parece que su imagen, sí, como dijiste, su imagen, sí es como retadora. O sea, la imagen de ella, las veces pasadas también es la misma foto, como de retando, como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero los odio, malditos. O sea, y como también lo decíamos, es un grito posiblemente de auxilio, ¿no? Al que, a lo mejor, Alejandra Guzmán tendría que saberlo. Su mamá la conoce. Ella tendría que saber si lo que se está viviendo en este momento con Frida Sofía es un grito desesperado de ayuda, de necesito amor. Alejandra lo sabrá. Pero aparte no es que la conozca, es que ella misma vivió muchos escándalos con la misma policía, inclusive, ¿no? La golpeó. Frida la golpeó. No, no, Alejandra sola. Sí, Alejandra sola, pero Frida la golpeó. Cuando era la rockera. Alejandra también conoce esa parte violenta de Frida. Ok. Pero digo, también Alejandra tuvo problemas con la policía una vez que intentó entrar a Estados Unidos, con drogas, este, no recuerdo otras, pero pues seguro. También hace poquito dicen que Navajoba no sé quién, ¿no? Sí, es que se han dicho también muchas cosas de, o sea, a ver, Frida Sofía siempre ha vivido en un ambiente hostil y violento. Ajá. Por eso es que no podemos esperar que sea tan diferente. Aunque te quieras separar, en este caso, tanto de la familia, yo creo que también hay algo ahí en el ADN, ¿no? De la violencia, un poco también ha vivido la prepotencia, tanto de Alejandra Guzmán, ¿no? Como de su propio abuelo, Enrique Guzmán. ¿Quién más violento que Enrique Guzmán? Sí, mira, dice Charly que se parece a Gloria Trevin cuando defendía a Sergio Andrade. Ah, sí, aquella época tan, tan oscura. Tan oscura. Pero tenemos una encuesta y no la hemos mencionado. ¿Qué opinas del video de Alfredo Adame? Casi mil votos hasta este momento. ¡Oh! Me da risa, es una de las opciones. Siento pena es otra y me emociona. ¿Quién me emociona? A mí no me emociona. Siento pena va ganando 68%. El 68% dice que siente pena al ver el video de Alfredo Adame. Pueden votar en este momento en vivo y los que nos ven grabados pueden dejar su comentario. Si son silenciosos, hoy rompan el silencio y avientan sus comentarios y sus opiniones, ¿no?